Amén. Que la iglesia, hermano, de alguna forma, pues nos desconoce. Y creo que todo el mundo, hermano, nos desconoce eso. Yo pienso que estamos contentos. Amén. Gracias a Dios. Estamos alegres, pues le vamos a decir gloria al Señor. Amén. 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 El Señor merece la honra, hermano. Amén. El que vive. A todos los que no han estado esta semana, queremos decirles de que gracias al Señor, la semana pasada, pues el Señor nos permitió poder encaminarnos a aquel lugar de justos. Sí, amén. Sí, gracias a Dios. Queremos decirles a los que se quedaron, que los hermanos de todas las partes que llegaron allá a aquel lugar, les enviaron saludos. Amén. Gracias a Dios. En el nombre del Señor. Vénganos. Gracias al Señor, porque Él nos llevó con bien. Y nos trajo con bien. Gracias a Dios. Aleluya. Me voy que los aviones están yendo abajo, hermano. Es una misericordia. Y le digo que hayamos llegado con bien. Es verdad. Si llegamos con bien. ¿Verdad? Y tú ya han habido tres, hermanos, accidentes. Sí, sí, sí. A estos, hermanos, han sido, ¿verdad? Aleluya. ¿Verdad? Pero el Señor nos cuantó. Gracias a Dios. Bien, gracias al Señor. Podríamos haber, no sido la excepción nosotros, ¿verdad? Podríamos haber caído solo que nosotros. Pero no sabemos de que no hay algo, pero en el aire, pues. ¿Verdad? De todas maneras, donde estén, somos de Cristo. Y ahora, ¿verdad? Y ahora, ¿verdad? Sí que gracias al Señor por lo que estuvieron el domingo, ¿verdad? Que se reunieron. ¿Verdad? Donde creo que también oyeron palabra del Señor. Pero en esta tarde, hermanos, el Señor nos está hablando. La palabra del Señor nos está, nos ha sido leída, hermanos, en este libro de Lucas. ¿Verdad? En el capítulo 1, en el versículo 43. Amén. En adelante. ¿Verdad? Donde nos han leído nuestros hermanos. Y sin duda alguna, pues, hemos oído palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Palabra de edificación. Sí, amén. Y qué bueno, hermanos, de que el Señor, pues, siempre nos ama. ¿Verdad? Y nos sigue amando. Amén. Y nos amará por siempre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y nosotros tenemos que amarle a Él. Sí, amén. 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 Aleluya. Y nosotros tenemos que amarle a Él. La palabra del Señor, yo la leo, hermanos, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, como está escrita. Dice, hermanos, la ley de la nueva versión. Voy a leer en antiguo. Y dice, ¿y de dónde es tú a mí? Sí, que la madre de mi Señor venga a mí. Es una interrogante, ¿verdad? Sí, muestra un lado. Porque es aquí como llegó la voz de tu salvación a mis oídos. La criatura saltó de alegría en mi vientre. Qué lindo. Y bienaventurada la que creyó. Amén. Porque se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Realmente, hermanos, los acontecimientos que se estaban dando eran grandes. Amén. Eran históricos. Era algo, hermanos, que iba a marcar, hermanos. Una historia que se iba, hermanos, iba a tener una gran trascendencia. Hermano, hermanos, a través de todas las generaciones. Amén. Amén. Algo que se iba a recordar, hermanos. Sí. Gloria al Señor. Amén. Algo que iba, hermanos, a resonar. Amén. ¿Verdad? Y este no era para nada menos, hermanos. Realmente, este era el cumplimiento de las profecías. Amén. Gloria a Dios. Amén. De la palabra de Dios. Amén. Amén. De la promesa divina de Dios. Dios bendiga a la iglesia. Amén. Amén. Del plan de salvación que Dios tenía predestinado, hermanos, para todo el mundo. Dios bendiga a la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Señor Dios. No era cosa, cosa pequeña, hermanos. No, hermanos. Lo que estamos viendo aquí, hermanos, estos mensajes, hermanos, esto era grandioso. Dios bendiga a Dios. Dios bendiga a Dios. Gloria a Dios. Lagana. ¿Cuánto hubiera querido estar, hermanos, Ziezaías en ese tiempo? Gloria al Señor ¿Cuánto hubiera querido Estar David en ese momento? Gloria al Señor En esta hora Porque hermano David Habló de esto Habló Delicadamente Y dijo él ¿Verdad? Refiero yo al rey Mis obras Así decía David Mi lengua es como pluma Describiente Muy ligero Decía él Haz nervoseado Más que todo Los hijos de los hombres Alabado sea Dios Bendito sea Dios En esta hora Tus vestidos exhalan Decía él Todas las aromas Gracias al hoy Y mi rato Exhalan Tu vestido Es precioso Bendito sea Dios Hermano Si el profeta Isaías Decía Porque saldrá una vara Del tronco De Isaías Y un vástago Retoñará De su raíz Y le gozará Sobre él El espíritu de Jehová Espíritu de fortaleza Y de poder De Dios No juzgará Por lo que oyeres Sus oídos Por lo que dieran sus ojos Ni por lo que oyeres Sus oídos Sino que juzgará Al mundo Con justicia Que precioso Hermano Las profecías Hermano Estaban dichas En cuanto A estos personajes Hermanos En especial En Jesús Dios bendiga a las iglesias Amén Amén Dentro al templo Recibió el mensaje ¿Verdad? Y queda mudo Por palabras Del Señor Queda mudo Hasta que se cumple El tiempo señalado Gloria al Señor María hermanos También Recibe el mensaje ¿Verdad? Gloria al Señor Algo que No lo esperaba Pero de repente Tiene un personaje En frente De Gloria al Señor Esa joven Era una joven Hermanos ¿Cómo podríamos llamarla? Una joven Virtuosa Amén Guardada Para el Señor ¿Verdad? Era virgen ¿Verdad? ¿Cuántos alaban Al Señor? Para que se cumpliera Lo que estaba escrito Gloria al Señor Porque es aquí Que la virgen Concebirá Aleluya Y dará luz Un hijo Y se llamará Su nombre Emmanuel Que quiere decir Dios Con nosotros Aleluya Hermanos Hermanos Se hablaba De esa virgen ¿Dónde estaba Esa virgen? Hermanos El Señor Esa villa La villa Considerado Lillera Amarilla Hermanos En la tierra De Hermanos De De Judá Gloria al Señor De Judea Gloria al Señor En una ciudad Pequeña Llamada Nazaret Hermano Allí habitaba María Hermano Gloria al Señor Esta mujer Estaba desposada Con un varón Que se llamaba José Gloria al Señor No habían tenido Nada que ver Hermano ¿Verdad? Porque ella Se estaba guardando Gloria al Señor ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Pero se le adelantó Jehová ¡Gloria al Señor! Se le adelantó El ángel ¡Gloria al Señor! Y cuando se le presentó El Hijo ¡Salve! Muy favorecida Bendita tú Entre todas las muertes ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! María se turbó Sí, sí ¿Qué es esta salutación? ¿Verdad? ¿Y qué es esta salutación? Dijo María ¿Verdad? Y el ángel le dice No, le dice Porque vendrá El Espíritu Santo Sobre ti Le dice Gloria al Señor Y reposará Sobre ti Y tú vas a tener Un hijo Y vas a llamar Su nombre ¡Gloria al Señor! 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 El cual salvará Al mundo de pecado ¡Gloria al Señor! Y este será Hijo del Altísimo Será lleno Del Espíritu Santo ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Será él Si no lo conozco Marón No le dijo el ángel El Espíritu Santo Vendrá sobre ti Amén Alabado sea Dios En esta hora ¡Gloria al Señor! La Biblia dice Que el ángel Se fue de ella Y las cosas sucedieron Como el ángel Había dicho No la conoció ¿Verdad? No la conoció De repente José La vio algo rara ¿Cuántos alaban Señor? La vio algo rara Hermano ¿Verdad? ¿Verdad? Dios me dio silencia Y cuando la vio rara Pensó mal Como que comía más Y dijo él Algo pasa aquí Amén Pero dice que Como era justo Pensó Dejarla Sin difamarla Sin difamarla Y apartarse de ella Secretamente Porque la amaba José María ¿Verdad? No había entendido Nada que ver Pero ya la amaba Allá en la excelencia Dependía la iglesia Pero dice que Pensando en esto José El ángel del Señor Se le apareció También a José Y le dijo José No temas de recibir Amarilla Porque lo que en ella Hay Obra de la iglesia ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Señor! José se volvió Hermano ¿Sí? Ya había ido Y entonces recibió Amarilla ¿Sí? ¿Verdad? Y no la conoció No la conoció Hasta O sea No entró ella Hasta que Amarilla Tuvo A Jesús Hasta que Amarilla Dios A luz Sí Amén ¿Verdad que no la conoció? No 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 tuvo No la conoció Pues si la conoció ¿Verdad? Sí Sí Y después tuvo Masivos ahí Sí 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 La María La María que predica Los católicos Dicen que eso No tuvo masivos Hasta ver si es verdad O es posible que sí Pero la Biblia que dice Quien de la cual habla La palabra del Señor Sí tuvo masivos Alabado sea Cristo En este momento Todos hermanos Todos hermanos Y hermanas Amén ¿Tan testimonio decían aquellos? Y aquí están sus hermanos Sí Sí Aquí están sus hermanas Con nosotros Sí 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 Nosotros las conocemos Este es el hijo del carpintero Amén Sí Aleluya Él es el hijo de Dios Sí Él es el hijo de Dios No Amén Amén Es el hijo de Dios 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 Alabado sea Cristo Entonces Aleluya José lo recibe Sí La recibe Sí Tal como y el Señor Se la 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 Aleluya ¿Verdad? Dios me di a su iglesia Sí Suceden cosas Grandes y grandes Sí Cuando Jesús nació Cuando Jesús nació Es posible Que nacieron Muchos mismos Alrededor Sí 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 Posible Que nacieron Muchos Es cierto Muchas criaturas Hermano En la región Sí Amén Porque no solo Nadia podía estar embarazada ¿Verdad? Posiblemente había Otras que estaban embarazadas Muchas Y en ese día Lo mejor También estaban Dando a luz Sí Sí Amén Pero cuando Jesús Evangelos nació Cuando duela Nuestro salvador Nació Se dieron señales A Dios A Dios Y a Dios Había Aquí no había nadie Nadie se daba cuenta De lo que estaba sucediendo Todo el mundo Andaba en mi estado Todo el mundo Andaba ocupado Todo el mundo Andaba Hermanos Haciendo los Quiaceres Todo el mundo Andaba ocupado Hermanos En las cosas seculares, Dios bendiga su iglesia pero allá arriba había un movimiento tremendo allá arriba la gloria en medio en esta hora la gloria en las amarillas está, hermano, sufriendo porque no hay lugar para él hermano, y ando buscando lugar allá arriba, hay un gran movimiento, que nace el Señor, hermano, Dios bendiga su iglesia no hay donde ponerlo y lo pone en un pesebre, amén los ángeles están guardando los pastores están guardando la vigilia de la noche aleluya y de repente dice que una luz los alumbró una luz los alumbró y la luz que dio a ese ángel fue, hermano más fuerte que la luz del cielo y ellos cuando vieron la gran luz a la medianoche dijeron bien tuvieron temor pero el ángel le dice no te vay le dice gloria al Señor a su doy nueva de gran gozo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador y este es Cristo el Señor la ciudad de Nazaret hermano de Belén había nacido un salvador había nacido el prometido había nacido el rey de reyes había nacido el salvador del mundo había nacido el redentor había nacido hermano aquel que había estado hermanos en el trono de Dios porque en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios y este era en el principio con Dios y todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que es hecho ha sido hecho en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres en la luz en la vivienda esplandece cuando se pierda con gloria en la vivienda amén el verbo ha hecho carne con Dios porque aquel verbo se hizo carne y agitó entre nosotros y vivimos su gloria gloria como la del unigénito lleno de gracia lleno de gracia lleno de gracia habido de silencia había nacido el Salvador alabado sea Dios el ángel se había presentado a los pastores pero ya había movimiento en toda la región celeste cuantos alabados el rey ya había un movimiento tremendo amén gloria al Señor y los pastores se quedaron ayendo cuando el ángel se apartó de ellos dice que el ángel se unió una corte de los ejércitos celestiales que cantaban hermanos amén dice que iban para arriba y cantaban gloria en la saldura gloria gloria en la saldura y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres también había entrado la buena voluntad había entrado las buenas nuevas había entrado las buenas las buenas las buenas noticias hermanos amén o sea que prácticamente había razón para estar amén si amén los pastores fueron como el ángel les había dicho aleluya y hallaron al niño envuelto gloria adiós aleluya pero en el oriente habían sabios que estaban hermanos escudriñando en que tiempo y en que punto significaba el espíritu y la bebida de nuestro Señor Jesucristo aleluya bendito sea Dios un hombre habló y dijo y saldrá estrella de Jacobo cuantos alaban a Dios de mi hermana hermanos la estrella resplandeciente la estrella de la mañana acabado sea Dios en esta hora esos hombres estaban viendo a los astros de repente empezaron a ver una estrella que se volvía y la entendieron aleluya que el movimiento que la promesa había llegado y se levantaron y empezaron a caminar y la estrella dice que los guiaba gloria hasta que llegaron donde estaba el niño envuelto en payales y cuando llegaron dice que le adoraron y le ofrecieron que oración aleluya el señor es digno de adoración van todos alabogados señores en esta hora nosotros no lo vamos a hacer como el mundo lo celebra hermanos no hermanos no vamos a hacer de esto una pagandería hermanos hay que ver esto con todo respeto toda delicadeza aleluya alabado sea Dios en esta hora porque el mundo de esto ha hecho algo que no tiene que hacer hermanos y la iglesia no debe estar envuelta en esto amén entonces fueron a comprar regalos ayer y los repartieron a las dos ayúdense un lecho si usted tiene algo que le hable al señor déle su corazón hermanos amén ayúdense un lecho al señor ayúdense un lecho estamos contentos una vez Jesús dijo si vuestra justicia no puede mayor que la de los fariseos verdad ustedes no pueden entrar en el reino de los cielos fíjense que ahora yo vine al señor a buena mañana pagando taxis hermanos para ir a adorar a los ídolos y yo veo que aquí esperamos la una para llegar hermanos yo veo que aquí verdad esperamos la hora y que después de la hora y que es cierto cuál es el agradecimiento que tenemos haciendo esto usted está agradecido por la salvación que Dios le envió yo estoy agradecido por la salvación amén gloria al señor hay hermanos que no vinieron toda la semana a darle gracias al señor y hoy no estuvieron tiempo hermanos amén ayúdense Dios nos ayude a cada uno ese es el tipo de agradecimiento que nosotros tenemos por el don de la salvación que Dios nos está dando que Dios tenga misericordia muchas veces nosotros hermanos conociendo la verdad y la verdad de Dios hermanos parece que la ignoramos ya no tenemos por qué atar en eso es volviéndonos hermanos yo fui a una iglesia hermanos perdón que lo diga pero fui a una iglesia y no es crítica pero hermanos que Dios nos ayude para que no se lo conoce celebrando la navidad hermanos usted sabe que en las casas de los impillos hermanos allí está una mesita allí tiene un niño pintadito con un gorrito un gorrito un venadito un caballito una vaquita tres rellecitos magos de barro allí que están allí acompañando al niño Dios me entiende a su iglesia un arbolito de navidad amén gloria al señor un arbolito adornado de todas luces y eso es bonito hermanos dice la gente pero si el árbol no me hace nada si el árbol realmente eso me estimula porque eso me da luz en mi casa nosotros ya tenemos la luz de navidad ¿cuántos tienen el árbol de vida en su casa? ¿cuántos tienen el árbol de vida en su corazón? ¿cuántos tienen el árbol de vida? ¡que amado sea Dios y el trabajo! ¿estamos contentos con ese árbolito? sí hermanos necesitamos poner un árbolito ¿cuánto te vas a decir hermanos en la casa de los impillos ahí están todas esas cosas ¿sabes qué es eso? es idolatría es idolatría a ver hacer a Jesús ponerlo en común un muñequito un muñequito de barro pero es que mire hermanos es que ellos tienen razón porque ellos tienen al niño muerto es cierto ¿es así o no? es cierto hermano ellos tienen al niño muerto pero la iglesia se quedó con el niño vivo ellos tienen al Cristo muerto ellos tienen al Cristo muerto todavía lo tienen así mire todo es quelejudo todo canaverudo todo chorriado de sangre pero nosotros tenemos al que está sentado a la pie de 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 la pie un muñequito un muñequito hermanos simulando a Jesús le vamos a dar el verdadero significado del nacimiento de Jesús Dios no ayuda a cada uno esto no es para eso esto es para que nosotros entendamos que Dios cumplió una promesa de salvación que Dios cumplió su profecía y que nada quedó en tierra y así como hermanos lo presentó al mundo estos dos personajes fueron grandes acuérdense que Juan era quien era el que iba delante Juan era la voz que clave del desierto cuando él predicaba cuando Juan predicaba los fariseos lo mandaron a cuestionar y le dijeron dicen nuestros señores que quien eres que si eres elita eres hermita eres alguno de los profetas dignos quien eres para que nosotros vayamos y le digamos a los que nos hagan mía pero Juan le dijo yo no soy Emilia yo no soy Jeremia yo no soy ninguno de los profetas yo soy la voz el que está en el mundo atrás por Dios todos los torcinos entre esos y no más pero gloria a Dios eso era cuando sí el que preparó el camino el que iba delante gloria al Señor cuando conocía a Jesús hermanos pero el Espíritu Santo le había dado testimonio y le había dicho sobre quien viene descender en Espíritu Santo y reposar sobre él Aleluya este es el Señor Amén así que Juan predicaba en el desierto en el desierto en las riberas del Bordán y bautizaba y todos venían para ser bautizados de él ¿verdad? había unos que no venían con corazón hermano bueno generación de víboras víboras y sabes Juan hermano inofensivamente le decía generación de víboras así le decía ¿verdad? generación de víboras que nos haya enseñado a huir de la ira que vendrá a ser recluto digno de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros Abraham tenemos por padre por Dios digo que puede Dios levantar hijos Abraham de esta piedra ya la hacha está puesta a la raíz de todos los árboles y árbol que no lave en frutos será como árbol y el árbol y el árbol el fuego su aventador el fuego el fuego el fuego su era el trigo el arbolí y la paja será echada al fuego yo que me asume y Juan predicaba así es le decía yo ¿verdad? yo yo baptizo en agua para arrepentimiento ¿verdad? pero el que viene tras mí más poderoso es que yo ¿verdad? él lo baptizará el Espíritu Santo y el Espíritu Santo gloria a Dios de él yo no soy digno de desatar decía Juan la correa de sus zapatos ¿verdad? 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 Juan se sentía chiquito de Jesús así hermano debes de él Juan se sentía chiquito ¿verdad? a ver gloria al Señor en una ocasión llegaron los discípulos de Juan hermano y algo no sé cómo celositos allí hermano porque a veces así somos hermano a veces nos volvemos tan dueños de los hermanos si no queremos que vayan a visitar a otro hermano porque se nos puede quedar allá yo me diría a tu iglesia ¿cuánto ganaba más señorita ahora? bien Dios bueno yo digo también que vaya que no vaya a aprender costumbres que no le convienen así ¿cuánto ganaba señorita ahora? que sea algo bueno hermano algo benificativo hermano déjame a tener hacer ejemplos ¿no? a ir a aprender cosas que no sirven mejor que no pueden así es yo no voy a leer cada uno de los otros de esta hora los discípulos de Juan estaban un poco enojados celosos porque hermano Juan no sanaba Juan no resucitaba muertos Juan no sanaba leprosos Juan no sanaba ciegos Juan no hermano no hacía ninguna final solo bautizaba pero a quien el bautizó ese si sanaba sanaba sana y cuando creen que sana amén aleluya no y como hacía señales de repente Juan se quedó con unos poquitos hermano y la mayoría iba detrás de Jesús ¿verdad? y se llegaron a los discípulos de Juan y le dice maestro aquel que va a pisar está ahí andando con un montón de gente mira ya tiene más discípulos que tú hombre ¿qué pasa? le dijo Juan yo le dije a ustedes gloria al Señor que yo no era mayor que él sino que él era mayor que mí gloria al Señor a él conviene crecer gloria al Señor y le dije con alguien gloria al Señor 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 dice que al siguiente día vio Juan a Jesús que venía por la vida. Y el Cordero, gloria al Señor, venía Jesús firme. Y Juan se paró, hermanos. Y lo señaló, dijo él, de aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Cuánto le han perdonado el Señor? ¿Cuánto le han perdido el Señor? ¡Aleluya! ¡Se ha levantado del polvo el Señor! ¡Que levanten el polvo al pobre! ¡Viene de este oso! ¡Lo alza de los cielos! ¡Para hacerlo sentada! ¡A los príncipes! ¡A los príncipes de su pueblo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pero no se quedó Jesús allá, sino que siguió caminando. Y llegó hasta donde estaba Juan. Y le dice Jesús a Juan. Juan bautizó. Pero Juan le dice, Señor, yo en el este. Yo debo ser bautizado de ti. Y tú vienes a mí. ¡Amén! ¡Gloria al Señor! Pero Jesús le dice, deja ahora Juan. Porque así conviene que cumplamos todas las escrituras. ¡Aleluya! Amén. ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Y dice que descendieron ambos al agua. Accedió Juan a la pretensión de Jesús el Santo. Tuvo la dicha Juan de tenerlo en sus brazos. ¡Aleluya! ¡Aleluya al Rey! ¡Aleluya al Señor! ¡Aleluya al Señor! ¡Aleluya al Señor! Cuando Jesús subió en el agua también sucedió algo. Usted es mi Hijo amado en el contento, contentamiento. ¿Cuánto estamos oyendo al Señor? Amén. No hagamos de Jesús una palabra. No nos unamos en eso, hermano. Amén. El mundo adora lo que no sabe. Pero nosotros adoramos lo que sabemos. Así es, hermano. Amén. ¿Y a qué va usted? Le dije a la señora. Pues voy a adorar a Dios. Si usted sabe cómo se llama su Dios, que adora a Dios. Pues míreme, yo no estoy tan informada de eso, hermano. Ah, vaya. Bueno, yo creo que Jesús, hermano. Yo creo que Jesús. No está seguro, hermano. ¿Verdad? Ah, le digo yo. ¿Y usted sabe cómo se llama el padre de Jesús? José, hermano. Santo Dios. ¿Pero José? No, hombre, hermano. No, no. José es padre adoptivo, pero Jesús tiene su padre. Sí, amén. ¿Cuánto le da la vergüenza? Amén, hermano. No quiero hablar con ella, pero me di cuenta, hermano, que iba a adorar lo que no sabía buena mañana. Sí, es cierto, hermano. ¿Y madrugó? Y aquí que sabemos lo que adoramos y no mayoneamos. Es cierto, hermano. Dios nos ayude a cada uno. Ay, hermano. No, hermano, bienvenida. No lo comen esto como una exhortación. Pues el Señor merece la adoración, ¿sí? Sí, amén. Sí, es verdad que este libro es el Señor, ¿verdad? Tratemos de estar temprano, ¿sí? Sí, amén. Tratemos de dedicar al coro de los hermanos, ¿verdad? Miren, vea, 15 para los 12, nos postramos ahora, sentimos la presencia de Dios. Sí, amén. Cantamos unas alabanzas, sentimos las alabanzas. Alabado sea Dios en esta hora. Y nos saldrá con los que estuvimos, ¿verdad? Pero yo creo que ahora nos estamos gozando todo, ¿verdad? Sí, amén. Yo sí que estoy contento, hermano. Estoy alegre, ¿verdad? Ya aprendí allá en Houston, solo media hora nos damos nada. ¿Qué? Se arruinó el reloj, hermano. Hay que algo acostumbrado me van a dar, ¿verdad? Pero ya me pasé un día, ¿verdad? Pero el tiempo se los voy a dejar a ustedes para que te atifiquen, hermano. Para que le canten al Señor en esta hora. Así que Dios les bendiga a todos. Se arruinó el reloj. Se arruinó el reloj.